Viendo el futuro Eso va a ser el nombre para este video Viendo el futuro Estoy Las turistas Bueno Si, estoy por salir de San Francisco Que bien, ganaron The World Series Campeones del mundo en baseball Los San Francisco Giants Allí está la gente Bueno Pero, que bien Y mucha gente está hablando en español Que está celebrando Porque está muy bien todo eso Está muy bien Bueno Voy a hablar un poco A mis amigos que entienden español Porque saben Los norteamericanos Los blancos Los de El norte de Europa Vinieron acá Y generalmente Tuvieron su oportunidad Bueno Es lo que es Pero voy a decir esto Que El gobierno Cuando el gobierno Crece y crece Y crece Y crece Y la gente que está trabajando El gobierno Saca y saca Y saca Para cosas que no son Constitucionales Eventualmente Todo se caiga Por abajo Se va Como se dice Argentinas Se reventó Revienta todo Así que Con lo que ha pasado Ya en California Con la elección Y Voy a decir esto Que Hay un nivel Cuando Se acabó Cuando está terminado Cuando no funciona California Ya no funciona Y siempre Necesitan Más préstamos Más préstamos Más préstamos Más préstamos Y el día Va a venir En Cuando Nadie Quiere prestar Dinero a California Nadie Y yo creo Que va a venir Dentro de Uno o dos años Quizás tres Porque cuando El gobierno Que está en Washington Está imprimiendo plata Imprimiendo plata Con papel Y también Electrónicamente Esa plata No es No es efectivo No es real No sirve Así que Yo ya veo eso Ya sé que Se acabó Pero la gente Están engañados Y piensan Que todo está bien Estoy feliz De estar aquí Celebrando Con los San Francisco Baseball Team Pero al mismo tiempo Siento que me voy Me voy de Este hermoso lugar Un lugar que quiero mucho Pero El gobierno Sacó la libertad De la gente de California De los Estados Unidos Y cualquier tiempo Que el gobierno Crece y crece y crece Y esto sucede El país Se revienta Se va Se acabó Y eso es lo que Ha pasado aquí En los EU Primeramente California Como siempre dicen Como va California Valoración Y si se va A los Estados Unidos Buena suerte A todo el mundo Buena suerte A todo el mundo Bueno Ya se acabó Ya lo sé Yo me voy Es tiempo Es tiempo De preparar Sin duda Es tiempo De preparar Seguramente Es tiempo De preparar Así que Buena suerte Que preparen Todos Porque es justamente Lo que yo voy a hacer Hombre de verdad MOT Está bien En San Francisco Ciao Rock on